Música 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 Dado que además estaba... No, sí, sí No reclamos, ¿no? No, no, reclamos, a ver, a ellos dos, a él, a Pepín, conjuntamente... Eso siempre había... Música ...no pisando bien en eso, pero en esa línea, de manera, que si no vamos a... ...una persona que está en la comisión, mantener la institucionalidad por cualquiera de los... ...bueno, pues acabamos de mantener una sesión más de la comisión mixta que hemos constituido hace algún tiempo... ...entre la hermandad matriz de Almonte y este ayuntamiento que tengo el honor de presidir... ...pues, como saben, inmersos, de lleno en los preparativos del traslado de nuestra patrona... ...de la Virgen del Rocío, esa avenida que se producirá el 19 de agosto y, bueno, pues hemos estado... ...la verdad, trabajando de manera intensa en aspectos muy importantes y de gran calado... ...fundamentalmente los que tienen que ver con la seguridad y la organización de lo que es el evento en sí... ...lo que va a ser la noche del traslado y la procesión de la Virgen en la parte que el ayuntamiento... ...pues tiene encomendada, como no puede ser de otra manera. Esta reunión, como todos saben, es una reunión de coordinación entre ambas instituciones... ...y por supuesto hay otras reuniones de trabajo con el resto de administraciones que también, como no, colaboran... ...en la... y tienen una implicación importante fundamentalmente en los temas de seguridad. Reuniones que se van a producir en los próximos días también y que daremos cuenta debidamente de ellas... ...pero siempre, digamos, el plan de trabajo es sentarnos juntos, previamente acordar entre Ayuntamiento y Hermandad Matriz... ...pues todos los, digamos, los momentos, todos los recursos, todos los dispositivos, en fin, todos los medios que ponemos en marcha. Como digo, como ayuntamiento para nosotros nos preocupa muchísimo, pues todo lo que tiene que ver con la seguridad... ...y con gestionar muy bien, pues todos los servicios que tenemos que poner a disposición... ...pero luego hay otros aspectos, como no, que tienen importancia y que son bonitos... ...que tienen que ver con esta tradición que, bueno, que aglutina a tantísimas personas... ...y que se convierte al monte en un lugar, pues de peregrinación, de devoción... ...también mucha gente que se acerca al monte, pues desde un punto de vista también turístico... ...por simplemente conocer nuestra cultura y nuestras tradiciones... ...y por lo tanto todo eso hay que gestionarlo, hay que gestionarlo con dispositivos... ...pero también con recursos, pues culturales, con eventos que van a acompañar... ...no solamente ese traslado, sino todos los actos previos y posteriores al mismo... ...porque obviamente estamos ante un gran acontecimiento que al monte, pues acoge... ...con muchísima ilusión y con muchísimo disfrute, ¿no? Y desde luego con mucha responsabilidad como asumimos ambas instituciones. De hecho, pues uno de los eventos que vamos a, pues de alguna manera a anunciar... ...ahora yo le daré la palabra a Juan Ignacio, porque como hermandad matriz... ...tiene el peso más importante en todo este dispositivo, puesto que... ...tiene la responsabilidad, ¿no?, de esta procesión y este traslado de la Virgen... ...y todo lo que ello conlleva desde un punto de vista, pues religioso, ¿no?, con esa declaración de año jubilar... ...que sin duda, pues supone también un esfuerzo y supone también un reconocimiento... ...muy importante a la labor realizada por la hermandad matriz a lo largo de los últimos años... ...y a su presidente al frente. Y bueno, pues vamos a anunciar también un evento que hemos acordado conjuntamente. Yo creo que quizás lo que destaco más de todo el trabajo y de lo que supone esta reunión... ...que hemos mantenido y las que tendremos adelante es el trabajo conjunto, ¿no?, entre hermandad matriz y ayuntamiento... ...el pueblo de Almonte juntos, con dos instituciones a la cabeza, pues para ofrecer y, bueno, gestionar... ...pues de una manera con garantías, ¿no?, para que podamos disfrutar, pues de un traslado como corresponde, ¿no?, con todo... ...el esplendor y con todo el cariño con el que estamos trabajando ambas instituciones. Y como digo, pues ahora anunciaremos, yo le voy a dar la palabra a Juan Ignacio para que sea él quien lo haga... ...pues vamos a recibir aquí en el ayuntamiento un evento que hemos acordado conjuntamente... ...que es la primera vez también que se va a realizar, que es esa exaltación de la avenida de la Virgen, ¿no? Así que yo ya le doy la palabra a Juan Ignacio, si te parece, y que sea él también quien anuncie ese momento. Pues, ante todo, agradecer a la alcaldesa la deferencia de permitirme anunciar aquello con lo que ya concluía su intervención... ...que ha sido uno de los puntos principales de la reunión de trabajo que hemos tenido hoy... ...en esta comisión mixta entre el ayuntamiento y la hermandad matriz. Empezando por ese anuncio, hemos pensado que la avenida de la Virgen, por todo lo que supone para nuestro pueblo... ...por la ilusión que ya tenemos, por, bueno, pues, todo lo que, la impaciencia que sentimos en nuestro pueblo... ...y porque ya todo el movimiento Mariano Rociero lo está esperando, era algo que merecía un anuncio especial. Y del mismo modo que la hermandad matriz, desde hace muchos traslados ya, pues, lo anunciaba con el cartel... ...específico del traslado de la avenida de la Virgen, pues, este año hemos pensado, y el ayuntamiento tuvo la iniciativa... ...y organizáramos conjuntamente una exaltación de la avenida también, un anuncio de la avenida... ...a modo de exaltación, algo parecido a lo que también hicimos hace muy poco tiempo con el centenario de la Virgen... ...que corrió a cargo de nuestro recordado Rafa González Serna... ...y bueno, pues, ahora hemos pensado que la avenida de la Virgen es también un acontecimiento bonito... ...para que sea exaltada y para que sea anunciada de forma poética por una de las grandes voces... ...que tenemos en nuestra tierra, en Andalucía y probablemente en toda España, para ello. El nombre, pues, hemos coincidido, tanto el ayuntamiento como la hermandad matriz... ...que es una persona que reúne las mejores cualidades para hacerlo. Se trata de Alberto García Reyes, uno de los grandes escritores de Andalucía, periodista... ...ajunto a la dirección del periódico ABC de Sevilla, pregonero de la Semana Santa de Sevilla... ...y de otras muchas circunstancias que ha tenido la ocasión de pregonar... ...y en definitiva es uno de los grandes escritores y poetas de Andalucía... ...y por encima de todo eso es un gran devoto de la Virgen del Rocío... ...y un gran conocedor de nuestra devoción, de nuestro pueblo, de lo que supone la hermandad matriz... ...y de todo el movimiento mariano rociero. Por eso creemos que es la mejor persona que podíamos elegir para anunciarnos... ...y para exaltar y para hacernos que nuestros corazones vibren con la alegría... ...del anuncio de lo que ya está a muy pocos meses de que todos conozcamos Dios mediante. Así que ese es el anuncio quizás más importante que hemos visto en la reunión de trabajo de esta tarde. Ahora vamos, dentro de muy poco vamos a presentarlo. Alberto está aquí con nosotros y hoy viene a presentarse ante nuestro pueblo. Y ante todo el mundo rociero como el exaltador de la avenida de este año 2019. Aparte de eso, como Rocío, nuestra alcaldesa, anunciaba, hemos avanzado otros muchos temas... ...sobre todo lo que más nos preocupa y lo que más requiere anticipación en el trabajo... ...son todas las medidas de seguridad. ...tanto en la aldea del Rocío el día 19, los cortes de seguridad, como muy especialmente en el camino... ...en el camino de la Virgen la noche del 19 al 20 hasta el monte. Ahí hay también avances importantes con la experiencia que tenemos de años anteriores, de traslados anteriores. No olvidemos que en el último se superó el millón de personas en el camino, en la noche del traslado. Pues eso obliga a poner todos los esfuerzos, todos los recursos para que garanticemos en la medida de lo posible... ...la seguridad de tantísimas personas que acompañarán a nuestra patrona en nuestra noche. Por eso es fundamental esta comisión mixta, que viene funcionando ya de anteriores traslados... ...y que ya está funcionando de hace meses para este también. Algo de esta envergadura, de esta trascendencia que congrega a tantos cientos de miles de personas... ...hace que como mínimo, tanto el Ayuntamiento de Almonte como la Armada Matriz, como actores principales... ...de este acontecimiento tan singular y que tiene lugar cada siete años, vayan unidos, vayan de la mano... ...y al mismo tiempo impulsen que todas las demás Administraciones se comprometan a garantizar la seguridad de todas las personas... ...y a poner todos los dispositivos que sean necesarios para que eso sea posible. Entre otras cosas, por destacar algunas de las que hemos trabajado, en esta ocasión se van a establecer... ...8 puntos de habituallamiento a lo largo de todo el camino para atender a todas las personas que puedan tener alguna necesidad... ...de atención médica, de contacto porque se pierdan, de que necesiten agua... ...que fue un problema que también se dio en el último traslado, pues va a haber 8 puntos bien señalizados... ...de habituallamiento a lo largo de todo el camino. Igualmente va a estar señalizado en... creo que son 15 los puntos de señalización para que todo el mundo sepa ubicarse... ...dónde está en cada momento y si tienen alguna emergencia puedan, con una visualización rápida... ...indicar los servicios de emergencia, dónde se encuentran y dónde tienen que recibir asistencia. Bueno, pues esas son algunas de las cosas las que estamos trabajando. También con el corte de la carretera, estamos embarajando el mejor horario, el mejor momento... ...en que la carretera tendrá que ser cortada ya al tráfico, para dejarla ya únicamente para el cruce de la Virgen... ...y también como vía de evacuación y de emergencia, tanto en el sentido al Monte al Rocío como el Rocío al Monte. Pues, en fin, esas son un poco las cuestiones que estamos tratando, entre otras muchas que ya iremos detallando próximamente. Una pregunta, con respecto a la venida de la Virgen, hay cierta inquietud en la calle por la regulación de Las Salvas, por el mando municipal de Las Salvas. Ayer se hablaba en el pleno municipal del mismo y decías tú, Rocío, que iba a haber cambios con respecto a otras ediciones... ...porque se había negociado a más alto nivel, había impedimentos por parte del Gobierno de la Nación o de las administraciones... ...no, realmente lo que son las recomendaciones va a ser básicamente igual, ¿no? Lo que sí vamos a fundamentar muy bien, lo comentábamos hoy aquí en la comisión también antes de terminar la hora... ...vamos a fundamentar muy bien el origen de la tradición, en fin, que también es verdad que el bando es un bando sobre todo informativo... ...porque realmente no regula, ¿no? La normativa de armas es la que regula, ¿no? Es verdad que hay que ir avanzando en que, bueno, pues todos seamos conscientes de que, bueno, que tenemos que seguir una serie de normas... ...y una serie de pautas para, lógicamente, pues que se produzca la tradición, pero que se haga en las mejores garantías posibles... ...y esas son básicamente las novedades, es decir, no va a ser exactamente el mismo bando que salió hace siete años, va a ser muy similar... ...las recomendaciones, pues fundamentalmente serán las mismas, sobre todo, pues el hecho de que las escopetas, pues tengan su seguro... ...en fin, todas las recomendaciones que la propia Guardia Civil nos ha pedido que se incorpore... ...y desde luego, pues remitirnos también, lógicamente, a la normativa de armas, ¿no? ...y espero que en los próximos días, pues ya vea la luz, porque sé que el pueblo está impaciente... ...y que, bueno, que también sea, pues de la tranquilidad y, sobre todo, que podamos seguir desarrollando nuestras tradiciones... ...pero siempre hay que ir avanzando en seguridad y yo ahí sí hago y haré un llamamiento en el bando, pues a la responsabilidad de todos... ...ya que, entre todos, pues contribuyamos a que las cosas salgan bien y que no haya ningún percance, que es lo que todos queremos. ¡Gracias!